Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Kat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Kat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Kat Gameplay, el lindo gatito, y hoy estamos aquí en la loca de una del gato Tom en grande foto 5, y en capítulos anteriores hemos visto como Rayo McQueen atropellaba a Tom. Algo estaba pasando, Rayo McQueen, había atropellado a su amigo Tom. Y ya sabéis que Rayo McQueen es el único amigo de Tom en esta ciudad de peligros. Así tenemos que rescatar a McQueen. Algo le está pasando, chicos. Vamos a ver, señorita, ¿dónde está Rayo McQueen? ¿Le ha visto? No, qué mal educada. Y este me quiere pegar. No le quería hacer nada a la señora, solo le estaba preguntando por Rayo McQueen. Mal educado. Mira cómo escapa, mira cómo escapa ahora. Me quiere pegar y ahora escapa. Toma deshumedecido. Toma. Fijaos, chicos, tenemos un nuevo vehículo. Con los 7 millones de dólares me he comprado este tiburón moto. A ver qué os parece. Por la ciudad de Grand Theft Auto 5 voy el tiburón, voy el tiburón motorizado. Loca aventura, loca aventura, loca aventura de Tom. ¡Ah, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está Rayo McQueen! ¡No! Tom, tienes que irte. Me tienen secuestrado. ¡Lo han secuestrado! Pronto nos volveremos a ver, amigo. ¡Gracias, amigo! ¡No te preocupes! ¡Volverá por mí! ¡Tenemos que escapar, chicos! ¡Tenemos que escapar, chicos! ¡No podemos dejarnos capturar! ¡Pero Tom! ¡Manejate un... ¡No! ¿Qué has hecho? ¡Has atropiado a ese inocente, Tom! ¿Qué has hecho, Tom? ¡Madre mía! ¡Tenemos que escapar, chicos! ¡Mayo McQueen nos ha dicho que escapemos! ¡Nos veremos más adelante! ¡No te preocupes, amigo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ten cuidado, Tom! ¡Este tiburón parece bastante complicado de manejar! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Qué guapos el tiburón! ¡Me encanta! ¡Y además es que es súper veloz! ¡Fijaos! ¡Voy más veloz que ningún coche! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando de tiburón! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Este me da mala espina! ¡Este me da mala espina! ¡Puede ser un integrante de la banda del mafioso! ¡Cuidado con ese motorista! ¡Ah! ¡Me ha pegado! ¡Me ha pegado! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Espera! ¡Espera! ¡Espera que le voy a dar a este! ¡Le voy a dar de su merecido! ¡Vamos a por él, Tom! ¡Era un integrante de la banda del mafioso! ¡Vamos a por él, chicos! ¡Vamos a por él! ¡Se está escapando! ¡Me ha pegado! ¡Me ha pegado un puñetazo! ¡Mira, Tom! ¡Se ha escapado! ¡Se ha escapado! ¡Me he chocado con el tiburón! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Aparece! ¡Lo estoy viendo! ¡Es ese, ¿no? ¡No! ¡Se ha ido! ¡Se ha escapado! ¡Dios mío! ¡Vamos a bajarnos del tiburón, chicos! ¡Señores! ¡Cuidado! ¡Ahí puede haber una bomba! ¡Bájese del autobús! ¡Bájese del autobús! ¡Puérame una bomba! ¡Puérame una bomba! ¡No! ¡No os lo dije! ¡Había una bomba! ¡Había una bomba en el autobús, chicos! ¡No he podido salvar a los inocentes! ¡Vámonos, vámonos! ¡Había una bomba en el vehículo! ¡Vamos a ver a dónde nos dirigimos ahora, chicos! ¡Cuidado, Tom! ¡Cuidado con los choques! ¡Cuidado con los choques, Tom! ¡Cuidado! ¡Vamos a dejar aquí el tiburón, chicos! ¡Ah! ¡A este lo conozco! ¡Es un delincuente! ¡Acaba con él, Tom! ¡Ese de rojo era un delincuente! ¡Acaba con él! ¡Acaba con él! ¡Y con este también, con su compañero! ¡Dos criminales que querían acabar conmigo! ¡Autobús, pare! ¡Autobús, pare! ¡Pare! ¡Pare! ¡Necesitamos un nuevo vehículo, Tom! ¡La policía ya está tras nosotros! ¡No podemos seguir con el tiburón! ¡Vamos en el camión! ¡No! ¡Ha explotado otra vez! ¡Una vez el camión ha explotado! ¡Hemos estado a punto de morir! ¡Bájate! ¡Bájate de ahí, Tom! ¡Vamos, Tom! ¡Vámonos, Tom! ¡Todos vamos! ¡Nos vamos! ¡No mires atrás! ¡Coge el tiburón! ¡Vámonos! ¡Chicos! ¡Hay que cambiar de vehículo! ¡Ya me estás persiguiendo la pasta! ¡Hay que tirarse! ¡Bien, Tom! ¡Hemos tirado el tiburón, chicos! ¡Lo hemos tirado! ¡Vamos a ver si contamos el vehículo! ¡Ah! ¡Ahí está de nuevo! ¡Ahí está de nuevo! ¡Ahí está de nuevo, hombre! ¡No escapes! ¡No escapes! ¡Buena, puti! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Que te voy a dar una buena tunda! ¡Toma! ¡No! ¡Gotón! ¡Has golpeado al inocente! ¡No le haces fuego, Tom! ¡No! ¡Se ha escapado! ¡Dale! ¡No le dejes escapar, Tom! ¡Madre mía! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Acaba con él! ¡Acaba con él, Tom! ¡Bien! ¡Vaya, chicos! ¡Me he cortado este vehículo! ¡No está nada mal! ¡Vamos, chicos! ¡Tenemos que ponernos a cubierto! ¡Cuidado, Tom! ¡Vaya! ¡Es el hombre de un ojo de nuevo! ¡Tenemos que tras él! ¡Se está escapando, Poto! ¡No podemos dejar de escapar, chicos! ¡Sería muy peligroso para Tom! ¡Atropilla de Tom! ¡Toma! ¡Hemos acabado con él! ¡Sí! ¡Esta vez sí! ¡Vamos a coger la moto, chicos! ¡No podemos dejar huellas! ¡Vamos, Tom! ¡Nos vamos! ¡Ahí estamos! ¡Nos vamos en moto, chicos! ¡Vámonos! ¡Vamos a apagar la radio primero! ¡No podemos ir dejando sonidos! ¡Estamos! ¡Nos vamos! ¡Es hora de escapar, Tom! ¡Debemos de ir a la otra punta de la ciudad! ¡Viene la policía, chicos! ¡Viene la policía! ¡Vamos a ver si podemos rescatar de nuevo a Mario McQueen! ¡Pobre McQueen! ¡Ha sido secuestrado por los malvados! ¡Vaya! ¡He llegado a un punto! ¡No! ¡Bueno, chicos! ¡Pues creo que hoy me voy a tomar aquí un descanso con esta chica! ¡Voy a intentar a ver si digo con ella! ¡Y nos vemos aquí! ¡En Cat Gameplay! ¡En nuevas aventuras del gato Tomengar de Foto 5! ¡Un saludo, amigos! ¡Io! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete!